Amigos, mi nombre es Mauro Osorio y estas son las noticias de la industria automotriz desde Córdoba, Argentina. Ayer aquí tuvimos una gran noticia ya que Renault Argentina confirmó por fin la producción de su pick-up Alaskan aquí en la planta de Santa Isabel de la ciudad de Córdoba. La noticia es muy sorprendente y muy positiva por cierto porque en plena crisis a causa del coronavirus pero también la crisis económica que implica esto, que Renault confirme la producción de una pick-up como esta es sin dudas la noticia de la semana, del mes y quizás del año. Por lo menos para Córdoba porque la planta de Santa Isabel que justamente este año cumplió 65 años en este momento estaba produciendo únicamente Kangoo, Sandero, Logan y Stepway. Esos tres modelos, cuatro modelos mejor dicho, se producían únicamente para el mercado interno que como sabemos está muy decaído. Además Nissan produce la Frontier pero el volumen que se debía lograr en esta planta era muchísimo más alto del que se está haciendo actualmente. Por eso decimos que esta es una muy buena noticia porque entre otras cosas permite que 500 trabajadores mantengan sus puestos de trabajo, 500 de los 1.400 que hay ahí en la planta de Santa Isabel según lo dijo el propio titular del gremio Esmata. Hay que recordar que este proyecto arrancó hace cinco años en abril de 2015 cuando en ese entonces el presidente de Renault Argentina, Coscas, hizo el anuncio de que se iban a producir tres pickups aquí en la planta de Santa Isabel. La Frontier que iba a ser el modelo base sobre el que se iban a construir las otras dos. La Renault Alaskan que es el modelo que ahora recién se va a hacer cinco años después. Y la Mercedes-Benz Clase X. Bueno la Mercedes-Benz Clase X fue una gran novela porque en el medio de esto se canceló la producción de esta pickup que iba a ser, aunque ellos nunca lo dijeron, iba a ser la que mayor volumen iba a generar de las tres camionetas. Esto hizo que una inversión de 650 millones de dólares que fue la que se hizo en la planta de Santa Isabel quedara muy por debajo de su capacidad de producción. A nivel mundial esta Alaskan se presentó un año después, o sea en 2016 en Medellín, Colombia y desde ahí se vende en este mercado, en este caso importada de México que es otra de las plantas de Nissan que produce esta camioneta de Renault. Entonces decimos que ya tiene cuatro años a nivel mundial andando esta Alaskan. El problema es que en el medio de esto, debido a la crisis económica y seguramente algunas otras cuestiones que quizás nunca vayamos a saber Renault canceló la producción, mejor dicho la puso en el freezer a la producción de Alaskan para Argentina y para Brasil. Y este es un punto muy importante porque en su momento Renault Brasil dijo que ya no estaba más interesado en la producción de Alaskan, o sea en vender la Alaskan. ¿Qué va a pasar ahora que se anunció la producción en Argentina? Creemos que muy probablemente se reactive la posibilidad de vender esta pick-up en Brasil. ¿Por qué decimos esto? Porque hay cosas que conocemos de este anuncio que se hizo en el día de ayer, lo hizo Pablo Sivida que es el nuevo presidente de Renault Argentina. Hizo este anuncio virtualmente, supuestamente contó que el día miércoles le anunció al gobierno, le comunicó esto al gobierno y que el jueves se habló con el sindicato. Decimos, este anuncio se realiza el día de ayer y Pablo Sivida lo que dice es que van a producir 40.000 camionetas en un año completo, o sea el año que viene. Esta producción va a empezar ahora en el mes de diciembre de 2020 y en el año 2021 va a ser un año completo. Este número de 40.000 camionetas juntando a la Frontier y a la Alaskan es un número realmente alto, por eso nos hace pensar que todavía no conocemos todas las implicancias de esto. Porque hay que recordar que, por ejemplo, en un año como el año pasado que va a ser mejor que este año en términos de venta, la Toyota Hilux vendió algo más de 30.000 unidades y es la líder del segmento. O sea, de ninguna manera Renault puede intentar vender 40.000 camionetas en Argentina. Esto quiere decir que ellos ya tienen conocimiento de la posibilidad de exportar a otros mercados, seguramente Brasil. Y ayer el sindicato tiró una posibilidad que es la exportación a Chile. De todas maneras, Chile no es un gran mercado en términos de volumen. En realidad este año va a ser un mercado parecido al de Argentina, pero en términos de volumen no es tan grande y ya hay un montón de competidores. Por lo tanto, creemos que hay algo más ahí que no estamos sabiendo porque si no, 40.000 camionetas hechas aquí en Argentina es un número realmente alto. ¿Y qué es lo que sabemos de esta Renault Alaskan o Alaskan, como lo dice la marca? Bueno, esta pickup toma toda la base de la Nissan Frontier. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que hizo Mercedes-Benz con la clase X, en el caso de Alaskan es mucho más parecida a la Frontier. No se cambió toda la puesta a punto como lo hizo sí Mercedes-Benz, ni tampoco cambió el interior. La que yo conocí en Medellín hace cuatro años tiene una pantalla algo chica y seguramente será alguno de los cambios que se van a hacer porque en el medio de esto Nissan ya actualizó la Frontier, ya la mejoró muchísimo y seguramente la pickup de Renault va a tener todas las novedades que ya tuvo la pickup de Nissan. Esto quiere decir que es una camioneta que va a competir en el segmento más disputado del mercado argentino, el que lidera, como dijimos, la Toyota Hilux y que donde están Ranger y donde está Volkswagen Amarok es, decimos, el segmento más competitivo que se conoce internacionalmente como las camionetas de una tonelada o del segmento D. Allí va a tratar de hacerse un lugar la Renault Alaskan y seguramente lo va a hacer gracias a su enorme red comercial recordemos que Renault es una de las marcas que más autos vende en Argentina. Como vemos en las imágenes, la Alaskan tiene la misma silueta, decimos, de la Frontier pero tiene un diseño bien característico de Renault gracias a que la mano del diseñador jefe de Renault pasó por ella y se nota que es bien Renault si bien, como decimos, la silueta es muy parecida a la de la Frontier. ¿Qué podemos saber de la mecánica? Bueno, también va a compartir mecánica con Frontier porque este motor, de hecho, ya lo usa Renault a nivel mundial por ejemplo, en la Master, es el motor 2.3 que puede venir con uno o con dos turbos para una potencia de 160 caballos o de 190 caballos. Todo el resto también va a ser similar en la parte mecánica es decir, tracción simple o tracción doble y las opciones de caja manual o caja automática de 7 marchas en este caso. Sin dudas va a ser un competidor de peso esta nueva pickup Renault Alaskan y, por supuesto, una enorme alegría para toda la gente que trabaja allí en la planta de Santa Isabel, al sur de la ciudad de Córdoba. Lo que se informó por el momento es que en el mes de diciembre comenzaría a producirse esta camioneta siempre y cuando, bueno, la pandemia nos dé un respiro. La idea es empezar a producir en el mes de diciembre y esto no lo dijo Renault pero suponemos que la vida comercial va a ser a partir del mes de enero o febrero del año que viene. Mi nombre es Mauro Osorio y como siempre los invito a suscribirse para que podamos compartir más noticias del mundo de los autos desde Córdoba, Argentina.